Gracias, Geryan, gracias, Franci, gracias, muchachos. ¿Usted refiere al chocolate? No, no, algo mejor que al chocolate. Yo vengo hoy muy light, yo vengo muy light. Gracias, mi querido Chao. Nos va a servir un chiste de chocolate mientras tanto. Miren, es triste algunas cosas que pasan, sobre todo cuando uno ha sido seguidor, uno ha estado pendiente de un artista, de un compositor, de un director de orquesta, de un maestro al piano. Bueno, es triste uno ver cómo termina la vida de esta gente. Tite Curé Alonso, Catalino Curé Alonso, mejor conocido como Tite, decía, tenía un dicho, tenía un... Bueno, para ponerlo en contexto, Tite Curé es el compositor de aquella canción que cantó Tito Rodríguez, que se llama Tiembla. Cada vez que me ves, yo sé que tiembla. Y también es el compositor de teatro, de la lupa. Un magnífico compositor. Él tenía una frase que decía... Cada vez que me ves, yo sé que tiembla. No hay misterio de ti, que yo no entiendo. Él tenía una frase que decía... Oye, oye la frase. Oye qué frase tenía Tite Curé. Mono amarrado peleando con León Suelto. Imagínate tú. Mono amarrado peleando con León Suelto. Sí. Lo digo porque en Puerto Rico, hace... En el 2015, falleció Rafael Leiby Suero. Mejor conocido como Rafi Leiby. Un magnífico pianista, director de orquesta, que tuvo durante 46 años, oigan eso, 46 años, un único cantante en su orquesta, La Selecta, la famosa orquesta La Selecta, que se llama Samuel Marrero, mejor conocido como Sammy Marrero. Yo le voy a recordar a ustedes, envíe a la table, ojalá y me la puedan colocar, un poquito de una canción famosísima, de una salsa famosísima de esta orquesta, que se llama El Buen Pastor. No sé si lo tienen los muchachos ahí. Fue un mensaje que yo envié, que ya no lo leyó porque lo dejamos para este momento. Bueno, mientras ellos lo buscan, yo lo que le quiero traer al contexto es que Sammy Marrero, cuando muere Rafi Leiby en el 2015, decide, bueno, la familia de Rafi Leiby decide disolver la orquesta La Selecta, y él comienza a cantar con su grupo, con un grupo que armó, una orquesta que armó Sammy Marrero y orquesta, así se llama. ¿Y qué va a cantar? Bueno, las canciones que ha cantado durante 46 años, que son la mayoría con posiciones de Rafi Leiby. De Rafi Leiby. Exacto. Y la familia lo demandó. Ah, ya. Lo demandó por un millón de dólares. Finalmente, al final, Rafi Leiby, Sammy Marrero tuvo que llegar a un acuerdo con la familia, porque parece ser que la situación era inminente. Es el buen pastor. La gente se recordará de este tema. Mírenlo ahí. Cuando usted oye la voz de Rafi Leiby, de Salina Marrero, perdón, usted recuerda Rafi Leiby, porque hay un nudo, hay una relación tal, que desde que uno oye eso, recuerda Rafi Leiby. Bien. Ok. ¿Qué pasó? Él tuvo que llegar a un acuerdo porque el tribunal le iba a dar ahí, como decimos aquí. Llegó a un acuerdo de 50 mil dólares en efectivo en ese momento para firmar una. Y se comprometió. Oye, esto, Francia. Se comprometió a no cantar las canciones de Rafi Levy. Es decir, un cantante como ese que ustedes estaban escuchando ahí. Un hombre de 70 y pico de años, pero con 40 y pico de años cantando para una orqueta, se quedó sin repertorio. Sí, porque no puede cantar. ¿Qué es lo que iba a cantar? Lo que cantó durante 40 y pico de años. ¿Y qué le prohíbe la ley en Puerto Rico? Le prohíbe cantar las canciones de Rafi Levy, que eran las que él cantaba. Oye eso. O sea, él va a tener. No le dio una oportunidad por ser intérprete. No, 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 porque parece que Rafi Levy las registró todas, pues eran de él. No, obviamente, pero la registró, le da, le dio la oportunidad de que la cantara. Yo pienso que hay. ¿Qué va a pasar cuando nosotros reproducimos las canciones cantadas por él en los momentos que Rafi Levy estaba en vida? Está prohibido. Pero en las radios. Sí. Pues entonces vamos a borrar la historia musical de él. Exacto. No, no, porque tú sí puedes tenerla en tu celular y qué sé yo. ¿Y en las emisoras? No, no se puede. No se puede. Es interesante el derecho de autor. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero oye, a mí me luce que hubo un tema de maldad. Porque tú sabes que la ASCAP, que es la asociación de compositores y arreglistas, que es de nivel mundial. Entonces, ellos, la ASCAP te cobra todos los años, o no sé si cada cierto tiempo, te cobra un... Aquí el Ministerio Público ha metido preso, detiene gente por deuda de derecho de autor. Aquí, en Mercurio. Habría que averiguar. Y no te dan oportunidad. Eso es la rabasada más grande que yo he encontrado. Pues mira, la ASCAP, lo que hace que te cobra una cuota, no sé si anual o cada dos o tres años. La cuestión es que se vence. Entonces, ¿sabes lo que hizo la familia de Rafi Levy? Que mientras Razzami Marrero estuvo cantando y todavía estaba vigente la membresía de Rafi Levy en ASCAP, él siguió cantando porque él le pagó a ASCAP el derecho de autor, que era lo que luego le llega a la familia. ¿Qué es lo mismo que pasa aquí con la Asociación de Músicos Cantantes de Compositores? Yo te digo que la onda aquí ha llevado una especie de trayecto con algunos abogados que han logrado hacer negocio, pero primero hacen prisión preventiva y negocian para salir pagando y comprometiéndose a pagar, que es un abuso. Mira, cuando se venció la cuota y la membresía de Rafi Levy, ellos decidieron retirar esa membresía, la familia. Eso quiere decir que quedó en manos de la familia el derecho de autor, no de ASCAP. Y ahí mismo le prohibieron a Sammy Marrero que cantara las canciones de Rafi Levy. Y ahora la solución ha sido precisamente esa. Guardar 50 mil dólares, 50 mil dólares y que no cante en territorio norteamericano ni de Puerto Rico las canciones de Rafi Levy. Ah, porque venga para República Dominicana. Exactamente, eso mismo estaba yo pensando. Pues vamos a traerlo para República Dominicana. Porque mira, ese sí es un hombre reconocido y recordado en este país. A don Sammy Marrero. Señores, que venga a República Dominicana, que aquí hay trayectoria, porque precisamente Tito Rodríguez internacionalizó esas canciones que la verdad es que, óyeme, son exquisitas. Entonces, pero no podemos permitirnos que las nuevas generaciones desconozcan ese talento. Claro, no hay esos temas. Ese talento. El buen pastor, ese es un tema precioso. Y así como ese, hay muchísimos temas de Rafi Levy que son todos cantados por Sammy Marrero. No tuvo otro cantante que no fuera ese. También hay que traerlo para República Dominicana, para... Bueno, es triste, es doloroso. Para que se queden nada más mirando desde Puerto Rico los... Sí, es triste, es doloroso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, una gente que uno ha visto, esa había una hermandad bastante buena. Entre ellos dos. Es como que tú veas que Bobby Cruz y Richie Ray se separan y terminan enemigos, como pasó con Rubén Blake y Willy Colón. O sea, eso como que a uno le choca, le duele, porque son gente que uno se ha pasado años viéndolo, siguiéndolo, disfrutando de sus condiciones artísticas para luego ver esa relación rota. Entonces, en definitiva, es doloroso, es triste que esto haya pasado al gran Sammy Marrero, que no puede cantar las canciones que han sido sus canciones durante 46 años. Lamento eso. Pero bueno, ojalá y podamos localizarlo y que venga para acá a vivir, ¿verdad? Claro. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes.